hoy les traeré un vídeo muy interesante hoy vamos a ver cómo poder ver la serie de the good doctor o el buen doctor para esos amantes de las buenas series hoy les enseñaré a ver la serie de good doctor en abc le dejaré el link en la descripción del vídeo primero entraremos a la página de abc notaremos algo interesante en esta serie en esta parte podemos ver la temporada tanto la temporada 1 como la temporada 2 hasta la actualidad de la temporada 2 se han emitido 14 capítulos pero hoy te enseñaré cómo ver tu serie de manera streaming online de esta página si le doy clic no se va a ver con la siguiente razón esta serie sólo está siendo emitida en eeuu y por derecho de región esta serie no se puede ver en otros lugares pero te enseñaré con un pequeño programa que se llama ultra soft proxy a poder ver esta serie que tanto te gusta en abc online streaming como quieran llamarle la podrán ver día a día van publicando los capítulos de esta serie y para hacer eso vamos a buscar el programa que se llama ultra soft proxy y como seguía comentándole ven que aparece por territorio que no se puede ver entonces vamos a dirigirnos a buscar el programa y esto es algo que realmente funciona porque así veo la serie se llama ultra soft proxy le damos a la página para descargarla descargar este programa en la parte donde dice descargar le vamos a dar seleccionaremos el sistema operativo que estamos utilizando en este caso yo utilizo windows le daré a clientes de windows vemos este programa que pesa simplemente 3.4 mega y ya está descargado luego que este programa se descarga emularemos ese programa para que salga luego que este programa está siendo ejecutado vemos que ha cambiado la dirección ip y todo de nosotros oficialmente se busca en esta página pero no estoy dándole ese detalle estamos tratando de ver la serie entonces le damos donde dice retry para que la serie se pueda ver entonces este programa no nos ayudará a simular de que estamos en la región de eeuu y de esa manera podremos ver este vídeo de la serie de good doctor algo que se me pasaba a recordarle es que este vídeo en esta página de abc todo está en el inglés hay más series hay más películas hay otro tipo de de contenido que también pueden ver y utilizar este programa para poder reproducir y vemos que se ve no lo pondré por suficiente tiempo por demanda de copyright pero eso era todo amigos de youtube en este vídeo en este vídeo quería mostrarle eso como poder ver y poder disfrutar de nuestra serie favorita simplemente utilizando un programa que se llama ultra soft eso era todo hasta la próxima y y Gracias.